Hola, hola. En este video les voy a mostrar cómo mejorar su sitio web en WordPress con Envato Elements y Elementor. Por ejemplo, aquí tenemos este tema por default de WordPress, que es un diseño simple con los posts de un lado y con la barra lateral. Para mejorar el diseño con estos dos plugins, simplemente nos vamos a agregar nuevo y vamos a buscar por los dos plugins. Esto lo haré de manera rápida. Una vez instalados y activados los dos plugins, podemos ir primeramente aquí a Elements para podernos registrar. Vamos a continuar. Y lo primero que veremos de Envato Elements es la oferta de plantillas que tienen para WordPress. Tienen la opción Premium, que si pagas la suscripción de Envato Elements al año, que son como unos 4 mil pesos mexicanos, 200 dólares, tienes acceso a mejores o mayor cantidad de plantillas, además de imágenes. O si solamente te interesan algunos temas de los que ya ofertan, también los puedes usar de manera gratuita. Por ejemplo, podemos buscar algún tema que nos aparezca aquí, ya sea por el tipo de empresa, lo que estamos haciendo o la temática. Simplemente vamos a tomar aquí este de deportes. Vamos a importar la plantilla. Una vez importada la plantilla, si quieres modificarla, puedes abrirla desde la librería. O si quieres ir directamente a crear una página, vamos a hacerlo. Envato Elements. Aquí vamos a ver este icono verde, donde si quieres puedes también buscar por las otras plantillas que tienen. Puedes buscar también por bloques que puedes agregar desde Envato. Por ejemplo, la tabla de precios. Pero para algunos ya se recomienda conseguir el Elementor Pro. O las otras plantillas que ya habíamos visto. De igual forma, aquí está la sección de fotos, donde se pueden importar de manera directa las imágenes que puedas utilizar para tu proyecto. Pero como mencioné, esto es para los que están en el servicio de suscripción. Aquí nos vamos al folder de Elementor y ya vamos a ver que está importada la plantilla que habíamos elegido. Simplemente la seleccionamos y tendremos ya la plantilla como referencia para crear nuestro sitio web. Y así de rápido y sencillo puedes crear una página. Algunas de las cosas que te puede estar ocasionando un dolor de cabeza, como a veces me pasa, es que en automático te puede cambiar el layout de tu sitio web y verse algo así. Es porque en la sección de aquí de Settings se tiene que configurar el tipo de diseño que tienes que escoger de Elementor. Si lo quieres, Elementor Canvas, eso se refiere a que no va a tomar algún menú o pie de página que tengas. Simplemente va a ser el contenido que haya de Elementor. Si ya tienes tu menú establecido por tu tema, te lo va a tomar en cuenta y te lo va a agregar aquí. Eso ya depende de los diseños que tú tengas. Pero si quieres simplemente el diseño que te está ofertando en BatoElements y Elementor, tiene que estar aquí. en Canvas. Además, de igual forma, de igual si quieres cambiar las imágenes, como lo había mencionado, vas aquí en la sección de BatoElements que se va a agregar a tu librería de imágenes. Buscamos Portes, que no lo va a encontrar, lo es en inglés, Portes. pero te va a pedir la suscripción. como lo había mencionado, en BatoElements tiene un costo de aproximadamente 300 pesos mensuales, pero si es una recomendación, si quieres mejorar tu sitio web rápido, lo puedes hacer de manera gratuita o de manera de pago y haces decisión tuya, pero si es una combinación ganadora. Para cualquier duda o pregunta, no duden en contactarme. Hasta luego. Hasta luego.